... Hemos dicho que uno de los ritmos del vallenato es el merengue. A diferencia del paseo, el merengue tiene un ritmo más corrido y los versos son más largos. En el merengue, el acordeonero lanza algunos gemidos que estimulan a bailadores y parranderos. Esta noche, Livia de Basanta y Daniel Basanta, quienes son los padres de Totó la Mompocina, bailan un merengue como se baila en la región del Bajo Magdalena. Y vuelve Luis Enrique Martínez, uno de los compositores y acordeoneros más conocidos de Colombia, cuyo estilo se caracteriza porque es sin estridencias y representa la transición del vallenato tradicional al vallenato popular. Con Juliana Cuña y Moisés Enrique Martínez, interpretan el merengue El Gallo Jabao. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!